¿Cuál es tu aprendizaje personal? ¿Es realmente tanto riesgo o es más bien el miedo que nos inculcan? Bueno, riesgo sí es arriesgado, pero hay que informarse bien con el neuro, con los especialistas, con la ginecóloga y recabar información, sobre todo para informarte los pros y los contras, por ejemplo, de un parto, porque es un embarazo de riesgo, entonces te tienen que controlar mucho, muchísimo. Luego, bueno, una vez tenido niño o niña, lo que sea, pues, por ejemplo, buscar ayudas, buscar gente que te pueda aportar, ayudar a criarlo en la crianza, buscar, no sé si tienes dinero, pues bien, pero bueno, si tienes dinero, pues... Ahora mismo, a ti te ayudan asistentes, ¿no? Sí, las... Tengo dos. Tienes dos. Sí. Bueno, y lo llevas bien, sobre todo, como tu niño. Sí, porque, bueno, cuando ha habido cambios de chicas, pues sí que lo llevo peor, porque a él no le gustan mucho los cambios, pero bueno, luego se ha hecho enseguida a ellas y a él, y lo llevo bastante bien, la verdad, es un niño que se adapta bien a los cambios, y les coge mucho cariño. Bueno, póntelo en las piernas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, cariño, a él. Ah, sí. Ojo, ¿eh? Qué grande está allá. Qué grande está allá. Y también seguir a la calle a pasear, ¿verdad, cariño? Pues esto es lo que te digo, por ejemplo, pues bueno, la chica ahora lo saca a pasear, le da una vuelta y se pasean los dos, y luego ya volverán cuando refresca, o que a las ocho se refresca. Y bueno, es duro, sí es duro, porque me gustaría sacarlo a mí, pero vista mi circunstancia física, ahora mismo no es el momento. Entonces, hay que dar opción a otras personas que lo puedan hacer. Confía en ellas y ya está. Bueno, aquí tenemos al culpable de todas tus preocupaciones. Sí, te digo. Y es interesante observarlo, que aprendes. Y también es interesante cuando empieza no hablar, porque el niño no habla, porque tiene año y medio. Pero como él gesticula y hace ruidos, y yo sé enseguida lo que está pidiendo, entonces eso a mí me llena de ilusión, de amor, de decir, jolín, es que era que iba a ser más complicado, pero no está siendo tan difícil. Entonces, ¿no es una preocupación la incertidumbre añadida? No, yo, la incertidumbre que tengo es que él esté bien, no le pase nada y ya está. Pero bueno, también eso no va de mi mano. Bueno, sabemos lo que hay cuando se tiene un niño, que le puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues nada, que no sé quién es más feliz de los dos, si Nur teniendo a ti o tú teniendo a Nur, o los dos teniendo a cada uno y al otro. Teniendo mutuamente, los dos seguramente, sí. Ya es una dependencia mutuada. Sí, total. Bueno, ya está reclamando su paseo. Seguro, seguro. Me encanta ver la tía y decirme a ver a la calle y ya. Seguro, seguro. Es muy callejero como la madre, cuando era más joven, igual, igual. Pues muchas gracias, Idoia, por aportar todo esto que nos estás contando, para que se encuentre ese valor, ¿no? Que no solamente es hacer maratones, hacer superaciones físicas, sino también es enfrentar y llevarla a la vida, ¿no? Que no se paraliza la vida, ¿no? A razón de la condición, sino que es tener el valor. Quererlo es, quererlo, creértelo y decir, yo puedo. Sabiendo lo que físicamente te puede condicionar, porque se sabe, porque toda la gente que tenemos esclerosis, sabemos lo que te puede condicionar. No poder hacer ciertas cosas con un niño, pero sabiendo eso, pero muy bien sabido en la cabeza, lo demás está todo rodado. Si a poco vas haciéndote a él, él a ti, va todo rodado. Es decir, por ejemplo, al niño no hemos tenido que enseñar a andar. Él se iba agarrando y aprende a andar solo, a correr, aprende a correr solo. Hay muchas cosas que las ha ido haciendo él. Los condicionantes no los ponemos los adultos. Claro, porque también es cierto, es verdad, Sergio, cuando los niños te ven y te haces igual mal, ellos se hacen enseguida a ti. Mi hijo no sabe que tengo algo, no sabe lo que es, pero sabe que no estoy como las chicas, porque a las chicas les pide mucho, es demanda, pero a mí nunca me pide que haga cosas que no puedo. Porque el niño desde pequeño, me están conociendo desde pequeñito, que sabe que a su mamá le pasa algo, pero me quiere tal cual, lo que hay. Sí, sí, es un amor mutuo y protegeros todo lo que sea posible entre vosotros. Bueno, pues nada, ponemos fin a la entrevista y muchas gracias por todo lo que nos has compartido.